El diputado local con licencia, Luis Munguía, quien brincó de Movimiento Ciudadano a Morena y después al Partido Verde Ecologista en un mismo proceso electoral, para contender por la Alcaldía de Puerto Vallarta, deberá borrar una barda donde presume el apoyo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. La propaganda del Partido Verde Ecologista, acompañada de una caricatura del titular del Ejecutivo Federal, motivó las medidas cautelares emitidas por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, explicó el secretario técnico Luis Alfonso Campos. Se considera desde un punto de vista preliminar que la propaganda pudiera generar una confusión en el electorado, ya que resulta ser un hecho notorio para este instituto que los partidos políticos Morena y Partido Verde Ecologista de México no forman parte de alguna coalición. En consecuencia, en el proyecto de resolución, se ordena al denunciado, así como al Partido Político Verde Ecologista de México, el blanqueamiento de la barda denunciada, para lo cual se le otorga un plazo no mayor a 24 horas, contadas a partir de la notificación de la resolución, o en su defecto, eliminar la imagen de la caricatura del titular del Ejecutivo Federal. Movimiento Ciudadano impugnó la candidatura de Munguía por la participación simultánea en los procesos internos de tres partidos políticos, pero esta fue validada en los tribunales. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana también emitió medidas cautelares en contra del alcalde interino de Etzatlán, Humberto Ruiz, quien ha hecho proselitismo en las cuentas oficiales del ayuntamiento a favor del presidente municipal con licencia, Mario Camarena, quien busca la reelección por Movimiento Ciudadano. De manera preliminar y bajo la apariencia del buen derecho, se considera que dichas publicaciones pudieran constituir propaganda gubernamental, puesto que en los mensajes aparece el presidente municipal con licencia del municipio de Etzatlán, Jalisco, se dirige a la ciudadanía para dar a conocer la ejecución de obra pública en el municipio y difunde dichos mensajes a través de un medio de comunicación social digital. En un plazo de 24 horas, las publicaciones anómalas del ayuntamiento de Etzatlán deberán borrarse. Un caso similar ocurrió en el ayuntamiento de San Gabriel al utilizarse la cuenta oficial de Facebook para hacer propaganda a favor de los abanderados emesistas, David Rafael Valencia e Higinio del Toro, quienes buscan la presidencia municipal y una diputación local respectivamente. La resolución fue la misma. La comisión de quejas volvió a ordenar que se eliminen de redes sociales publicaciones donde candidatos están acompañados de niños. Las medidas cautelares fueron para los morenistas Arón César Buenrostro, candidato a Tala, Mariana Fernández, candidata regidora de Guadalajara, y José Saúl Pérez, candidato a Matitán, así como para los emesistas Gerardo Quirino, candidato a diputado local, y Citlalia Maya, candidata a Tlaquepaque, esta última por segunda ocasión. Señal informativa, Georgina García Solís.